¿Qué tal señoritos? Hoy vamos a ver el jueguito del señor Calvi. ¿Qué? Vamos a ver el jueguito del señor Calvi a ver qué onda. Me les he encargado de los gráficos, del arte, el artista. Vamos a ver qué tal está. ¡Pum! ¡80 boxes! Vamos a ver dónde está mi amiguito por acá. Amiguito. ¡80 boxes is a George's Game! Barba Fernando, Game Designer Artist. Núñez Barci Manuel, Game Designer Artist. Sí, Juan, Programmer. Sí, Programmer. En Argentina. Y Iván Calvi, perdón, as the true artist. Y Iván Calvi as the true artist. Está bien. Vamos a ver. Ahí vale el nivel, eh. ¿Cuál lado? ¿Este o este? 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 Vamos a por el primero. Hola, soy de muñequita. ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre de personaje este? ¿Cuál es la iluminación y la sombra? ¿Esculta la luz y me gustan mucho? La luz, ¿cómo se llama? La luz. A ver, se llama? ¿Se llama? ¿Esculta la luz de la luz? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Esculta la luz? ¿Está bien? ¿La luz? ah ya Acaba de cuetazo eso. No, acá la quedo, madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Me enoje, cuando me enojo lo hago así nomás. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¡No! ¡Mucho! Gracias por ver el video. ¿Qué termino? Bueno, 80 boxes o... Sí, eso. 80 boxes. 80 boxes. Ahí está. Está bueno, voten. No sé yo.